Si el año pasado Amodiña arrancó por todo lo alto, este año no será menos. La experiencia y el equipo convertirán este escenario en una pasarela de glamour con los modelos profesionales y los peques de la casa. Y los niños están encantados y nuestros modelos especiales, que son las chicas de tallas especiales, en el ensayo que tuvimos lo han hecho fantástico. O sea que creemos que va a salir todo muy bien. La pasarela encenderá las luces mañana a las 9 de la noche en el entorno del palco de la música de Moaña. Aquí ya está todo casi a punto para recibir a los verdaderos protagonistas. Tenemos la pasarela, ya tenemos los camerinos y backstage, como le llaman los profesionales. Y esta tarde empezamos a recibir niños que van a venir a hacer las pruebas ya sobre la pasarela, porque ya hubo una prueba, un ensayo previo. Y esta tarde a partir de las 6 empiezan a venir los 35 expositores que traerán su ropa y los modelos ya van a estar aquí, 24 modelos, para hacer las pruebas ya sobre ello. Las 35 empresas que mañana participarán en esta pasarela a Amodiña colocarán aquí todos sus burros para que las modelos puedan ir eligiendo todos sus trajes. Aquí las peluqueras y las maquilladoras se encargarán de poner todavía más guapas a los y las modelos. Y es que todo está a medido al milímetro para que no haya lugar a error. El programa incluye muchas sorpresas. Vamos a ver una apertura espectacular. El inicio de la pasarela que es a cargo de la dirección de la agencia Luena creemos que nos va a sorprender, al igual que la del año pasado. Lo que va a continuar son los niños que ya van a ser espectaculares de por sí. Y lo más llamativo, digamos, y lo que todos estamos esperando, así como sorpresa, es el estreno del cortometraje que ha hecho Jacobo Gallo, bueno, con el equipo de GF Estudio, que no lo sabemos ni la organización porque no lo hemos visto. Es decir, todos vamos a participar del estreno. Desde que se comenzó a trabajar en la preparación de esta segunda pasarela a Amodiña, la organización solo tenía una preocupación. El único temor que le teníamos era el tiempo. Vamos a tener un sol fantástico por la noche, no vamos a tener frío, con lo cual esperamos que todo el mundo disfrute. Controlado el tiempo y resueltos los contratiempos, Amodiña está a punto de arrancar motores. Mañana a las 9 de la noche en el palco de la música de Moaña. No falten. No, 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 no.